Residentes en el barrio Habanero de Jesús María desafiaron el toque de queda establecido por el régimen en la capital cubana debido al COVID-19 y salieron a gritar abajo Díaz Canel y patria y vida. La protesta ocurrió sobre las 11 de la noche de ayer en abierto desafío a la policía que trató sin éxito disolver la manifestación. Otros vecinos prefirieron gritar la consigna oficialista patria o muerte, lo cual incentivó aún más las protestas y obligó a la policía a retirarse.